Gracias, señor presidente. Señor ministro, yo venía a esta comisión con una actitud escéptica, sobre todo por la última carta con la que ustedes responden a una propuesta solvente por parte de sindicatos y empresas. Pero después de su intervención estoy indignado. Después de su intervención solamente puedo pedirle la dimisión, señor ministro. Pedirle su dimisión porque usted tenía que proponer aquí algo más que una exégesis de textos. Señor ministro, usted está entre la exégesis de textos de hoy y la escolástica con la que lleva respondiendo a todas las propuestas a lo largo de todo este conflicto. Esa escolástica por la cual usted dice que esto es metafísicamente imposible. Mire, usted no se dedica a la escolástica. Usted es ministro del gobierno de España y, por tanto, tiene que decir si las propuestas son físicamente posibles y moralmente aceptables. Y, en nuestra opinión, la reivindicación de los mineros es una reivindicación justa. Tiene que ver con el futuro de las comarcas, con el futuro de las familias. Tiene que ver con la política energética española. Es justa. Pero es que además es plenamente legal. Es decir, quien está al margen de la legalidad es usted. Quien está en rebeldía con la legalidad es usted. Quien no acepta los términos de un plan y ni siquiera acepta a los interlocutores es usted. Quien rompe unilateralmente los términos del plan para realizar un recorte brutal de la minería que aboca a las empresas y a las comarcas mineras a la pobreza. Quien, además, enreda para no reconocer la representación legítima de los sindicatos es usted. Lo ha hecho en la reciente carta y, desde luego, no es esa carta una convocatoria de reunión. No, señor. Usted puede convocar cuando quiera la reunión de la comisión de seguimiento. No. Usted lo que le pasa es la pelota a los sindicatos de nuevo para que ellos convoquen con el pie forzado que usted plantea, para hablar únicamente de 2013 o 2018. Pues no. Quieren hablar sobre todo sobre 2012, sobre 2013 y hasta 2018 porque se lo permite la Unión Europea, porque se lo permite el plan vigente que tiene carácter de ley, porque, además, es la garantía del mantenimiento de la minería. Porque, señor ministro, hay que decirlo todo. Ustedes no solamente han recortado las ayudas a las empresas mineras y vuelven a soltar aquí eso de que mezclan lo de los carbones, las empresas mineras. Si tienen datos de fraude de las empresas mineras, preséntenlo ante la justicia. Dejen de enredar. Ustedes no tienen como labor enredar. Tienen como labor solucionar los conflictos. Y si hay quien no utiliza las ayudas de manera reglamentada y legal, ustedes tienen la obligación de denunciarlo. Pero, si no, déjense de atribuir siempre la maldad a los demás, señor ministro. Déjense de enredar. Señor ministro, ha utilizado usted la vieja máxima de que la mejor defensa es un ataque. Pero es que se olvidó una palabra. La mejor defensa es un buen ataque y el suyo ha sido un mal, un fatal ataque. Ha vuelto usted a lo de siempre, a los prejuicios con respecto a la minería, con respecto a las empresas, con respecto a los trabajadores, con respecto a sus pensiones. Ha vuelto usted a las mentiras, otra vez con respecto a la Unión Europea, con respecto a los compromisos y acuerdos en relación al presente y futuro de la minería. Ha vuelto usted, en definitiva, a eludir su responsabilidad. Porque eso es lo grave de todo esto. La culpa la tiene todo el mundo, menos el ministro y menos el gobierno. Y, por lo tanto, no asume su responsabilidad. Pero llega usted tarde, señor ministro. Porque los ciudadanos de este país, después de sus palabras y las de los miembros de su gobierno sobre subvencionados, mamandurrias, violentos, lo que los ciudadanos consideran es que los mineros están defendiendo una causa justa. Que los mineros están defendiendo esa causa justa con dignidad. Y que, además, tienen capacidad de compromiso, porque han llegado recientemente a un acuerdo que usted ni siquiera ha valorado en esta comisión. ¿Cómo viene a esta comisión a contarnos la vieja historia? Y no valora que empresarios y mineros han llegado a un acuerdo que, además, se sitúa en los parámetros que usted ha planteado. En los parámetros del plan para 2012. Diciendo que el resto de lo que se ha recortado se derrame a lo largo de los próximos años. ¿Cómo viene usted aquí con las manos en los bolsillos, señor ministro? Y no responde a esa propuesta. Debería haberla respondido antes. Debería haber convocado urgentemente la comisión de seguimiento y, con su presencia, haber desbloqueado la situación. Pero no. Sigue en lo mismo. Sosten ella y no emendalla. Y, además, nos viene a la comisión de industria, que yo veía con escepticismo, a indignarnos. A provocarnos, señor ministro. A provocar el incendio. Señor ministro, usted está desautorizado para gestionar este conflicto. Y está desautorizado por algo que ha dicho su presidente del Gobierno. Ha dicho que estos conflictos, en condiciones tan graves como las que vive España, se gestionan desde la verdad, desde la humildad y desde la voluntad de acuerdo. Y usted no dice la verdad. Podemos decir en los últimos tiempos que tenemos que interpretarle lo contrario de lo que dice, para entenderle. Usted no es humilde. Muy al contrario. Es prepotente. Soberbio. Eso es lo que traduce cada vez que habla de metafísicamente imposible. Eso es una mentira y un insulto, al mismo tiempo, a los mineros y a los ciudadanos que intentan entender lo que dice usted. Diga si es físicamente posible, si es moralmente aceptable, si es justo. Pero no nos hable de metafísica, por Dios. Vuelvo otra vez a la teología. No nos hable de metafísica. Y luego, por otra parte, señor ministro, usted, el principal problema que tiene es que está obsesionado con imponer una salida brusca, una salida dramática a la minería, una salida hacia el cierre. Señor ministro, porque el problema no es, le decía antes, únicamente que recorte el 60%. ¿Sabe cuál es el problema? Que ustedes están chantajeando a los mineros, porque no han liberado ni un solo euro, ni un solo euro del presupuesto. No es que hayan recortado el 60%, no han dado ni un solo euro del presupuesto. Con lo cual, en estos momentos tenemos minas en preconcurso de acreedores. Con lo cual, tenemos amenazado el 80% de la minería, de la minería que, digamos, tiene más coste fijo, de la minería que no es la minería a cielo abierto, de la minería de interior. ¿Eso sabe usted cuánto es? Eso es, en estos momentos, el 80% de aproximadamente, en números redondos, 3.200 empleos mineros, 6.000 empleos directos. Eso es lo que tiene usted amenazado. Y si hablamos de indirectos y demás, amenaza usted unos 25.000 empleos en estos momentos, tan solo con esa cerrazón para liberar las ayudas, tan solo con ese recorte de las ayudas que afecta fundamentalmente a la minería de interior. Y, mientras tanto, en nuestros puertos, señor ministro, ¿tiene usted algún interés? En nuestros puertos acumulan cientos de miles de toneladas de carbón importado por trabajo esclavo, señor ministro. ¿Ha oído usted el accidente de ayer en México? Siete muertos en una mina. Siete muertos en una mina, una tasa de mortalidad que multiplica por diez las nuestras, unos salarios que son muchísimo menores y unas condiciones laborales dramáticas. Bueno, pues, ¿hay por parte del Gobierno algún interés en esa materia? Pero, en todo caso, Carbunión calcula que este desmantelamiento nos cuesta 6.000 millones de euros, este desmantelamiento brusco de la minería. O sea, que es una locura desde el punto de vista social y es una barbaridad desde el punto de vista económico. Por tanto, ministro, yo llamo a su Gobierno, no a usted, a reconsiderar la situación. Llamo a su Gobierno y a su presidente a actuar en esta materia como dicen y no como hacen, con humildad, con verdad y con voluntad de acuerdo. Y, en ese sentido, les emplazo a convocar ya, en primer lugar, la comisión de seguimiento. A respetar y reconocer a los miembros de la comisión de seguimiento, porque reconocer al otro es un paso muy importante para el acuerdo. A responder a la propuesta y al acuerdo entre sindicatos y empresas mineras. A garantizar el 2012, a que no tengamos a final de este 2012 el 80% de las empresas de interior cerradas. Y a liberar las ayudas, a dejar el chantaje, señor ministro. Usted tiene que cumplir la ley, incluso ese presupuesto recortado tiene que cumplirlo, mientras no lo amplíe. Y usted no está cumpliendo ni la ley del plan, ni tampoco está cumpliendo con el presupuesto recortado. Por tanto, vuelvo a reiterar que no menece ser ministro del Gobierno de España, que su actitud es de un incendiario, no la actitud de la solución del conflicto y, por tanto, que debe dimitir. Nada más. Muchas gracias. Bueno, lo hice el reglamento, pero hay distintas comisiones que interpretan las cosas de forma muy diversa. Tiene el presidente la capacidad de hacerlo, pero este turno no es un turno únicamente de preguntas. Pero bueno, en primer lugar, por alusiones con respecto a la amabilidad. Yo mantengo la amabilidad, pero también mantengo en comparecencias parlamentarias especialmente complicadas, como es la de la minería, la dureza, que me parece conveniente. En segundo lugar, señor ministro, ¿no ve usted nada positivo en la carta que le han enviado los sindicatos y la empresa? Nada positivo. Todo es mantenella y no emendalla. No ve nada que pueda significar la negociación. En segundo lugar, dice usted que no hay perspectiva más que de ajuste. Yo pensé que, según el ministro Montoro, a partir de 2014 se empezaban a ver las luces al final del túnel. Dice usted, por lo tanto, que hasta 2018 no habrá ninguna posibilidad de compensar lo que se recorta en 2012. Creo que es muy llamativo. ¿Para cuándo han convocado la reunión? Mi noticia es que no está convocada. Esa es mi noticia. ¿Para cuándo han convocado la reunión? ¿O le han pasado la pelota a los sindicatos para que ellos, a su vez, convoquen la reunión cuando no tienen esa responsabilidad y la tiene el secretario de Estado? En relación a lo que usted informa sobre lo que cuesta la minería, informe de todo. ¿Piensa informar de lo que contribuyó la minería a la industrialización de este país? ¿Piensa informar de eso? ¿De lo que supone económica y socialmente? ¿Piensa informar de los sacrificios del sector? ¿Piensa informar también, porque me tengo la impresión de que aquí la gente no tiene ni idea de lo que es una comarca minera? ¿Piensa informar de las dificultades de la reactivación de las comarcas mineras en cualquier lugar del mundo, no en España, en Alemania mismo, en Bojum? ¿Piensa en informar de eso? Yo me parece que es lo equilibrado. Informar de una cosa y de la otra. Y, por último, señor ministro, dice usted que solo están dispuestos a hablar a partir de 2013. ¿Qué quiere decir que no vamos a ver un plan 2013-2018, que será un certificado de función de la minería? También quería comentarle una cosa, punto final, comentarle una cosa. Mire, que yo recuerde, la Comisión Europea ha dicho ya, en 2002, en 2007, en 2012, en 2014 y en 2018 que se cerraba la minería. Quien ha determinado al final que no se cerraban, eran determinados países y, entre ellos, Alemania. ¿Ha dicho Alemania que va a cerrar en 2018? No, no va a cerrar en 2018.